Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El principal de la misión es anunciar la proximidad del reino. Por el camino, proclamen que el reino de los cielos está cerca. Las señales de la presencia del reino son, antes de todo, gestos concretos, realizados gratuitamente. Curar a los enfermos, resucitar a los muertos, purificar a los brazos, expulsar a los demonios. Una de las palabras centrales de este evangelio de hoy es la gratuidad. Jesús quiere que sus discípulos actúen con desinterés y no por lucro. Dar siempre con generosidad, sirviendo al prójimo sin segundas intenciones y sin esperar nada a cambio. Todo un estilo que choca en el ambiente de la época y también en nuestra cultura de hoy. No es el proceder en nuestro actuar el borrar todo tipo de interés en las relaciones, ni material, ni afectivo. Jesús nos recuerda hoy que el camino del servicio es gratuito, porque hemos recibido la salvación gratuitamente, pura gracia de Dios. Ninguno de nosotros ha comprado la salvación. Ninguno de nosotros la ha merecido. Nosotros, apóstoles de nuestro tiempo, estamos gratuitamente a nuestros hermanos en la ayuda desinteresada, el servicio gratuito, sin medida. Sus discípulos, también dice, no lleven encima, ni plata, ni monedas, ni provisiones por el camino, ni dos túnicas, ni calzado, ni bastón. Porque el que trabaja merece su sustento. La enseñanza profunda que Jesús quiere transmitir es que el secreto de la fecundidad expansiva de su misión no consiste en la capacidad organizativa, ni en el poder económico, sino en una confianza, sino en una confianza inquebrontable en la providencia divina que los predispone para que el Espíritu Santo hable por ellos. En otras palabras, quiere recordarnos que sin Él, nada puede, que nuestra confianza tiene que estar en Él y no en las cosas con las que llenamos nuestra motila de viaje. Los discípulos deben confiar en Él y la espiritualidad de la gente. En este Evangelio, el Señor nos invita a la confianza, a la disponibilidad. Pero eso no significa dejadez, tampoco improvisación. Vivir esta realidad solo es posible cuando nuestra vida está enraizada en lo fundamental, en la persona de Cristo. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para presentar al Señor nuestras súplicas. Amén.